...equivocado lo que hizo Platanito, pero no puedes actuar regalmente contra algo como eso. ¡Ay, qué tema! Sí, lo van a hacer. A continuación... Meganoticias 19. Felices fiestas te desea Canal 19. Tu canal con conciencia verde. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Gracias por ver el video.